Con una vuelta a sus orígenes, la actriz oscureció la melena platinada que tanto lució. Pero eso no fue todo, vino acompañada de un corte de pelo radical. Flor Peña ya dejó de lado el platinado hace un tiempo para optar por un color castaño que no castigara tanto su cabello. Pero, después de los días de sol, y playa que disfrutó con su familia en Tulum, se dio cuenta de que era hora de pasar por las manos de su peluquero para recortar su larga melena y agregar un flequillo voluminoso. Como explican los expertos, el pelo sufre daños con el tiempo debido a la decoloración y el uso excesivo de extensiones. Por eso, en las últimas horas, la jurado nueva jurado de Got Talent Argentina, el nuevo reality de Telefe en proceso de grabación, mostró en un vídeo de Instagram cómo enfrenta esta nueva etapa, que en sus propias palabras, cuando digo me lo voy a cortar el pelo, me lo voy a cortar, porque yo no me ando con chiquitas. De la mano de George, su estilista, mostró cómo le dio los últimos detalles a su nuevo look, comenzó contándole a sus fans que la elección la sufrió, no voy a llorar. Pero bueno, es una decisión que había que tomar, mientras en la mesa de trabajo se vio la larga melena que quedó atrás. Si bien se encontró preparada para el shock al ver su nueva imagen, en sus historias anteriormente mencionó que la impulsó a cortar su pelo, cuando digo me lo voy a cortar el pelo, me lo voy a cortar. Corta bien, no metas tijera al pedo le dijo a su peluquero entre risas y finalizó, odio tener el pelo corto, pero necesito que crezca sano y fuerte, tras tantos tratamientos invasivos. Luego en otro vídeo le agregó más humor al asunto y con su ex melena en su frente dijo soy el tío cosa. El nuevo Got Talent 2023 ya hace un tiempo Flor Peña dejó su etapa de actriz en stand-by para explorar otras facetas como conductora de televisión, ahora volvió a la interpretación con la nueva obra de Casados con hijos, la continuación de la exitosa tira de televisión en el teatro, y también afronta un nuevo desafío, ser jurado en la nueva edición Got Talent 2023. El programa de destrezas en distintas categorías será conducido por Liz y Tangliani, y tendrá artistas de distintos rubros Abel Pintos, La Joaquí, Música, Emir Abdul, Baile, que la acompañarán para elegir al mejor talento del país. Las increíbles fotos de la luna de miel de Rodolfo, Barili y su esposa por Europa la foto de Morena Rial que podría arruinarle la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.